Tijuana tiene la primera casa para inmigrantes haitianos, ubicada en una villa llamada Pequeña Haití Ciudad de Dios. Christopher Faustin, inmigrante haitiano quien es profesor de inglés, francés y español, dijo que tener su casa por primera vez le permitirá trabajar en el país para sacar adelante a su familia, su esposa e hija de dos años de edad. Gustavo Banda, pastor de la iglesia Embajadores de Jesús, comentó que tuvo la iniciativa de brindar un hogar a los haitianos, ya que llevaban más de dos meses y medio hospedados en su iglesia. El pastor dijo que la primera etapa de la villa está integrada por 10 casas, pero la meta es construir 100, antes de que finalice el primer semestre del año. Las casas contarán con servicios básicos como agua, drenaje y luz. Asimismo señaló que los terrenos donde construirán las casas los había comprado mediante la donación a la fundación Regalando Amor. Y explicó que por el momento, la villa solo será para inmigrantes haitianos, pero que si el proyecto recibe soporte, también brindará apoyo a inmigrantes guatemaltecos, entre otros. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.